Y esta es la video reacción de Klaou al comer su Kentucky Fried Chicken sabor spicy BBQ Vean nada más que bonito se ve Es un pollito con la misma salsa que las que tiras Kentucky Muy bueno la verdad Aquí están los complementos Los famosos biscuits duros de piedra Y pues ya, el puré de papas, la ensaladita Y vamos a hacer la video reacción del cumpleaños de este güey O sea, Demi Exacto Y pues bueno, primero vamos a comer y luego vemos que show con eso, no? Ok, pues ya terminamos de comer, pollo, pegostioso y llenado ¿No te gustó? Sí, pero bueno, más o menos Bueno, terminamos Pero ahora vamos a ver los regalos de Roy A ver si les gusta Y si no, pues pego, me los pego yo Bueno Primero, tú ayer me dijiste que querías algo Ajá ¿Qué era? ¿Qué era lo que te gustó? No me acuerdo Me dice una paleta de dulce, ¿te acuerdas? Ah, la paleta de dulce, miren Aquí está, sabor limón Para que te bañes ¿Porque esto es un? Saboncito A ver A ver Es que tengo un regalo Pero no me gustó mucho Entonces, perfecto No Se hizo una tarjeta Oh, una tarjeta A ver Tiene un ganchito porque luego se abre Por eso le puse un mini ganchito Pero, espera Tienes que abrirla con cuidado Porque no es muy fácil de abrirse Es mi intento de hacer algo para ti Aquí Te amo El problema es que como yo lo hice No es un suaje como los que en realidad deben de ser Hay que ayudarle un poco Ah, el pastel Pero, ustedes se imaginen que es un pastel Sale, a ver, siéntala ¿Eres encendedor para prenderme? No Bueno, es un intento de pastel Creo que tengo que ver más tutoriales de YouTube ¿Y por qué pones evidencia a mi edad? ¿Eh? ¿Por qué pones evidencia a mi edad? Si tengo 22 Bueno, por eso fue mi intento de hacerte una tarjeta Algún día tendré como hacerla con los mejores recursos Ok, ya me regalaste a mi pastel Si Si Ahora Tu segundo obsequio Que acabo de ir por el hace ratito Ahorita Es esta caja O sea, fíjense lo que son las cosas, eh Acabamos de comer en Toki Y claro me trae una pizza Con cuidado, es frágil ¿Es frágil? Si A ver, ¿ya la puedo abrir? Si Abrela tú y después nos muestras ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Te amo día? Ah no, feliz día Te amo Roy En... En Silent Hill Por eso te dije que era con cuidado ¿Son galletas? Son alfajores argentinos Que me hizo una chica repostera Este... Ella... Vamos a darle un poquito de publicidad Se llama Chocoholic Así la encuentran en el Facebook Uy, vamos a probarlos a que tal están Pero ella es muy linda Y ven, me los hizo como yo Los pedí Chocoholic En Silent Hill Espero no me haya equivocado con las letras Jajaja No, creo que esté bien Y me lo acomodo en esa cajita ¿Podemos probar alguno? ¿Puera ver que tú gustes? Este... Para que no se apriete tanto la frase Ajá Este... Viene acá, ¿no? Por cierto, ¿están rellenos? Sí ¿Los de colores están rellenos de... Pruébalos? De Pruébalos Música Y a mí me echaste todo el polvito ¿De qué? De café De café Ajá Y los que dicen en Silent Hill Están rellenos de crema de cacahuate ¡Oh! Nosotros probamos en este Ajá En el En En A ver, quiero probarlo también es como una galleta está bonito, ¿verdad? sí, me gustó feliz día en Silent Hill claro, la música de aquí no ayuda mucho, pero imagínense que hay una música catenegrosa ok ok, sí, gracias el regalo principal generalmente Roy ya sabe que le voy a regalar porque yo no soy muy buena para ocultarlo además luego le ando diciendo ¿qué quieres? ¿qué quieres? entonces ya casi se sospecha y yo creo que ya sabe que así ya tomo, le voy a dejar que lo haga ¿es un disco de música que te pedí? mhm ¿y esto es? una calca los pegan bien fuerte es que tiene adhesivo mhm vean, o sea, ya se lo esperaba ya lo sabía casi, casi no, no me lo esperaba espero no me hayan ¿cuál te dije? ¿no te hayan qué? que te dije que a lo mejor me habían estafado estafado con un Silent Hill San Juan de Dios no, ¿es el Silent Hill? ¿qué? es la versión europea es que ya estás anciano a tus 28 años tienes que usar bastón bueno amigos pues esta fue la reacción del cumpleaños mi cumpleaños para que les haya gustado este, de camarógrafa nos tuvo Clau saluda Clau hola este, pues bueno nos esperamos en un siguiente video próximamente vamos a subir un unboxing y una nueva reseña de Playstation y bueno pues nos vemos hasta la próxima y ahí vean este, el parqueón mezquitán más para por si no lo conocen por qué porque nos va a agarrar la lluvia ay, es cierto hay una chécate para allá atrás no, allá no acá vámonos cus más bien cus tétrico y con las campanadas fíjense, escuchen las campanadas dicen que no pasa nada y con las campanadas y con las campanadas y con las campanadas y con las campanadas